¡Hola chicos! Bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien. Hoy, como ya vieron, vamos a estar poniendo a prueba otro rímel y la verdad estoy muy contenta, muy feliz de que por fin puedo ahora utilizar rímeles y delineadores y no estoy feliz solamente por eso, también estoy súper feliz de que por fin ahora puedo darles mi opinión de un rímel, mi opinión de un delineador, ya que muchos de ustedes me lo han pedido, pero siempre es como que no lo podía hacer y por eso si ustedes se ponen a ver en mis videos anteriores, mis videos viejitos, nunca he tenido un video donde pongo a prueba un rímel o un video donde pongo a prueba un delineador porque la verdad no tenía sentido, pero ya hoy puedo hacerlo. Vamos a estar poniendo un rímel que a mí me gusta muchísimo, pero antes de comenzar, déjenme recordarles que se suscriban al canal un botoncito allá abajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar. Chicos, antes de comenzar les recuerdo que pueden seguirme en mi canal de vlogs y también me pueden seguir en mi tienda en línea, donde muy pronto vamos a estar vendiendo accesorios como zarcillos, como estos ganchitos que me ven puestos, así que síganme por allá, se los voy a dejar abajito en la caja de información por si están interesados. Y estoy contenta de probar este rímel porque si ustedes han visto mis videos anteriores, siempre que estoy utilizando rímel, utilizo este que es de Revlon, que es el Voluminizing. Este la verdad me encanta, incluso cuando no tenía mi cirugía siempre utilizaba este. Sentía que sí me mantenía el rizo ahí, eso era lo que yo sentía antes. Así que no hace mucho Revlon me estuvo enviando el mismo rímel, que es el Voluminizing, pero este es waterproof. Hoy vamos a estar poniendo a prueba los dos y quiero poner a prueba los dos porque como les digo de que antes lo utilizaba y me parecía que me lo mantenía paraditas, pero obviamente mis pestañas no se veían mucho. Entonces vamos a poner a prueba los dos para ver cómo funciona el de waterproof y para ver cómo funciona este que no es waterproof. Viendo los dos empaques, como pueden ver, el que dice waterproof tiene como gotitas ahí y es como para que tú sepas que es a prueba de agua, no sé, tiene gotitas ahí. Voy a pasar a ver qué promete estos rímeles. Estos rímeles tienen un costo de $5.99, lo puedes encontrar en Ulta, en Target, en Walmart, en donde tú quieras lo puedes encontrar. Claro que los precios varían, depende de dónde lo vayas a comprar. Pero ellos me estuvieron enviando estos productos, así que no estuve pagando nada por ello. Pasando aquí por la página, dice que no dejan grumos, que es a prueba de manchas, que lo puedes utilizar hasta 24 horas, que es una fórmula bastante cremosa con aceite de oliva y que tiene un cepillo exclusivo diseñado con un centro curvo y fibras onduladas que están disponibles en varias tonalidades y que tienen uno de waterproof. ¡Wow! Que duran 24 horas y que es un rímel que no mancha. Yo tendría que poner esto a prueba porque la verdad los rímeles que yo he utilizado, obviamente antes de mi cirugía, porque obviamente no he utilizado tantos rímeles luego de mi cirugía, porque obviamente lo vamos a poner a prueba todos los que utilicemos, pero por lo general los otros rímeles siempre, pero siempre me han manchado y es porque mis pestañas antes eran siempre para abajo, incluso yo me los enchinaba, se bajaban. Entonces que esto me diga que no mancha, esto estaría increíble porque no he encontrado el primer rímel que no me manche los ojos. Vamos a ponernos, vamos a ver qué tal. No vi que dijera nada de que diera volumen ni nada por el estilo, pero yo me imagino que este debe dar volumen por como se llama, que se llama volumizing. Entonces con escuchar la palabra volu, creo que puedo entender que este va a ser un rímel que da volumen. Entonces de un lado vamos a estar utilizando el de waterproof y del otro lado vamos a estar utilizando el que no es waterproof. Así que con la cámara un poquito más de cerca vamos a enchinarnos las pestañas y voy a estar utilizando mi enchinadora. Por cierto, siempre me han preguntado de dónde son mis enchinadoras. Esta la acabo de comprar nueva y esta es de Tarte. La viejita que tenía se lo di a mi mamá porque a ella le gustó muchísimo. Entonces decidí cómprame esta porque creo que está súper súper cute como es. Entonces vamos a enchinarnos las pestañas. Y me encanta esta enchinadora porque siento que es perfecto como que con el molde de mis ojos. Ya hay enchinadoras o enrizadoras que literalmente son muy curviadas. Entonces no le va como a mi ojo. Vamos a colocarnos el que no es waterproof de este lado. Y así se ve el cepillito del rímel que no es waterproof. Como pueden ver es un cepillito muy normal de esos que a mí a lo personal me gusta bastante. Literal que de tanto utilizar pestañas, postizas, siento que ya ni siquiera tengo pestañas. Ahí está ya el rímel con una sola capa. La verdad creo que volumen. Sí me dio como un poquito de volumen. Pero eso sí, creo que ya pueden notarlo que ni siquiera se me ven las pestañas paradas. Como que de una vez se me bajó ya el rizo de las pestañas. Entonces esto era algo que antes obviamente no me daba cuenta porque mis pestañas siempre estaban para abajo. Y por lo general cuando yo utilizo rímeles lo utilizo con pestañas postizas porque antes no me podía colocar. Entonces creo que me alegra mucho de poder poner esto a prueba y saber que este rímel que no es waterproof me baja las pestañas. Entonces ya puedo decir que a lo mejor ya no va a ser de mis favoritos porque literalmente me bajó toda la pestaña. Ahí pueden ver mis pestañas porque mis pestañas no son muy cortas que digamos. Es bastante larguitas pero literalmente abro los ojos y ya no lo ven porque esto me baja el rizo. Entonces ahí está, sí me da volumen pero me baja el rizo. Vamos a ver qué tal el de waterproof. Y como pueden ver al igual que el otro rímel el cepillito es igual, es de los normales. Otra de las cosas que siempre he escuchado es que los rímeles funcionan mejores cuando uno lo usa varias veces. Creo que eso es verdad. Como que por lo menos este yo lo estoy utilizando ahorita por primera vez. Y por alguna razón no siento que me dé tanto volumen como me dio el otro. Que ya está obviamente mucho más utilizado. Pero sin embargo creo que me dio un poquitito de volumen. Ahí está el rímel ya con una sola capa. Vamos a darle una segunda capa. Y así se ve el rímel con una segunda capa. De este lado como pueden ver las pestañas siguen paraditas. Pero sin embargo siento que me las bajo un poquitito en comparación de como las tenía paraditas. Pero no están tan bajitas como de este otro lado que literalmente yo abro los ojos y no lo pueden ver para nada. Pero este sí todavía lo pueden ver. Y nuevamente ahí les muestro mis pestañas que también son larguitas. Entonces ahí está la cosa. Y si me preguntan ahorita qué estoy pensando de el rímel. La verdad es que no sé. Me estoy decepcionando un poquitito porque pensé que este era de verdad mi rímel favorito. Pero como les digo nunca lo había probado sin pestañas. Pero vamos a poner esto a prueba. A ver qué tanto nos dura. A ver si de verdad se me manchan los ojos o no. Eso sí me gustaría ver. Porque de verdad no he encontrado un rímel que de verdad no me manche los ojos. Entonces vamos a ver cómo nos va durante todo el día con este rímel. Dice que dura 24 horas cualquiera de los dos. Me gustaría ver el que no es waterproof si de verdad duraría 24 horas. Obviamente yo no soy una persona que utilizo maquillaje por más de 24 horas. Pero sí puede que pongamos esto a prueba por 8 horas. Y tengo varias cositas que hacer. Así que vamos a ver qué tal nos va durante todo el día. Chicos acabo de terminar de grabarles literalmente tres videitos. Y estoy aquí para mostrarles esto. Que me tiene decepcionada. Y este rímel dice en la página de que no mancha. Y literalmente ni siquiera he salido. Estoy solamente aquí sentada grabándoles videos. Y ya estoy manchada. No me imagino cómo será si llego a salir en el sol y que sude cómo sería esto. Porque la verdad ya estoy manchada. Y estoy un poco decepcionada porque mi rímel, el que yo pensaba que era mi rímel favorito, me mancha. No me sostiene las pestañas. Entonces en estos momentos no sé qué pensar. Pero sí, ya estoy manchada de los dos lados. Del lado de waterproof y del lado que no es waterproof. Y del lado waterproof todavía están las pestañas paraditas un poquitito. Creo que todavía está igual. Pero del otro lado pues sí ya bajadas totalmente. Pero sí, así vamos con este rímel. Chicos, acabamos de salir y estamos aquí en un supermercado que se llama Bravo. Donde venden muchas comidas hispanas. Pero quería pasar por acá para mostrarles cómo va el rímel. ¿Cómo va el rímel, Pau? Se lo manchó todo. Ya lo pudieron escuchar. Un poquito, bueno. Un poquito. Aquí en la esquina se manchó un poquito. Manchó más que la de Yuya. Sí, manchó más que la de Yuya. Y obviamente el rízo del de Yuya cuando yo fui al trabajo lo tenía. Se mantuvo todo el día. Sí, se mantuvo todo el día paradito. En cambio este ya siento que se me bajó un poquito también el de waterproof. Pero sí me manchó. Me manchó más el que no es waterproof. Ustedes lo pueden ver ahí. No es prueba de agua. Que este que es a prueba de agua no manchó tanto. Pero sí, así vamos con este rímel. Que era de mis favoritos y que ya me decepcionó. Chicos, estamos aquí en una tienda que se llama Aldi. Comprando, haciendo mercado. Pero quería pasar por acá para mostrarles cómo va el rímel. Y la verdad siento que el rímel va igual manchado. La verdad no veo diferencia. Creo que este se me manchó ya un poquitito más. Pero sí, así vamos con el rímel. No sé qué decirles. Es que estoy decepcionada porque obviamente era mi rímel favorito. Y pues ya con eso de que mancha y que la página dijera que no manchara y que sí mancha, pues ya creo que no me gusta mucho. Y creo que durante todo el video les he dicho lo mismo. Pero es que no tengo más nada que decirles porque así es. Eso es lo que siento de este rímel. Chicos, disculpen el sol, pero estamos aquí en Starbucks. Quería pasar por acá para mostrarles cómo va el rímel. Cómo va el rímel. Igual. Igual. Como que se le bajó un poquito más al rizo todavía. Yo siento que se me manchó un poquito más. Y allá también. Y se bajó más al rizo. Sí. Sí, se manchó. Es que no les puedo mostrar por el sol. Pero como que sí se manchó más. Y se bajó el rímel. Ajá. Ahí, ajá. No, no. No se ve oscuro. Ajá. Pero sí, se manchó más. Y se me bajó más el rizo de este lado que es el waterproof. Vamos aquí en la cola de Starbucks. Pero sí, así vamos con este rímel. Y aquí pedimos dos green tea rub que nos encantan. Antes no me gustaba tanto, pero ahora me encanta. Es el favorito de Peter y de mi mamá. Chicos, ya aquí de regreso en casa. Terminé de comer y todo eso. Ya es tarde. Son como las 10 de la noche. Tengo que meterme ya a bañar. Pero quería pasar por acá para mostrarles cómo está el rímel. La verdad, no tengo nada que decirles. El rímel se ve igual de la misma manera a como se veía durante todos los videos. No siento que se me manchó más. No siento que se cayó más el rizo. Está totalmente igual. Sí, está igual. Puedo decir que si es un rímel que me gusta, pues era mi favorito. Pero como era mi favorito antes, cuando no podía usar tanto rímel. Pero que sí es un rímel que les recomiendo. La verdad, creo que no. Porque primero, este me bajó el rizo. Y obviamente, cuando los rímeles no son waterproof, por lo general tienden a bajar el rizo. Y el de waterproof, tampoco siento que me dejó el rizo ahí. Como los de Yuya, porque literalmente los de Yuya me dejan el rizo todo el día. O sea, increíble. Entonces, ahí está. No es de mis favoritos. No se lo recomendaría. Pero sí, chicos. Eso es lo que pienso de este rímel de Revlon. Creo que ya no va a ser mi favorito. Así que voy a tener que buscar qué otro rímel puede ser de mis favoritos. Pero bueno, chicos. Espero que les haya gustado este videíto. Y si fue así, no van a regalarme esos deditos arriba. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho. Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde. Y por supuesto, no se los olviden seguirme a mí en mis redes sociales para mantenernos en contacto. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!